Hay una tienda que era de Bogotá, y entonces abrieron otra cuatro casita ahí. Y después ya se descubrió la casita esta, y vino para acá. Nosotros entramos aquí el 11 de... y llegamos aquí el 24. Esos son recuerdos vigentes del comandante del ejército rebelde José Ramón Machado Ventura sobre el trayecto de la columna número 6, bajo el mando de Raúl Castro, acompañado de 76 combatientes. Justo en la hoy Casa Museo que ilustra las acciones de lucha, el trayecto de los guerrilleros, y conserva parte de la logística empleada por ellos hace 65 años durante la constitución de la primera comandancia guerrillera del segundo frente oriental Fran País, en el aguacate Monterrús. Eran gente pobre, gente humilde, campesinos, trabajadores. Esos fueron los que cayeron aquí, y por lo tanto tenemos que honrarlo, y tenemos que defender su memoria y su trayectoria, y defender también su pensamiento. Así quedó expuesto en las celebraciones del aniversario 65, donde artistas, deportistas, federadas y el pueblo acompañaron al también candidato a diputado al Parlamento cubano, junto a otros candidatos de la provincia. Tras el reconocimiento a trabajadores destacados del deporte y miembro de las organizaciones de masas, se entregó el carnet del partido y la Unión de Jóvenes Comunistas a nuevos afiliados. Al término, el agasajo fraternal del pueblo y en particular el de los niños. De esta zona, que tiene su historia muy particular por la fundación del segundo frente, por los días que estamos conmemorando, creo que no hay la menor duda de que estarán siempre en la defensa de la patria y en la vanguardia. Con esa máxima, el comandante del ejército rebelde no solo representará a los guantanameros en la magna estructura legislativa, sino seguir exponiendo en la historia motivos de defensa revolucionaria, que tras 65 años lo regresó nuevamente a la comandancia guerrillera del Aguacate. Desde Guantánamo, Ernesto Martínez y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.